Lo curioso, ¿sabías que el gobierno australiano está prefiriendo usar marquillas florecentes creadas por una empresa también australiana en las carreteras? Debido a que el país cuenta con grandes y vastos territorios, también para poder tener con mayor seguridad visibilidad en la carretera. ¿Qué opinan ustedes? No olviden seguirnos en Conocimiento Viajero y nos vemos en un próximo video.